Bueno, llegamos a Santiago, estoy en este momento en Santa Isabel y Salvador, es cerca del centro, muy en la zona céntrica, mucho movimiento tiene esta ciudad, la verdad es impresionante, se le da mucha prioridad también acá a las bicicendas, hay bicicendas como verán allá en aquella calle, por ejemplo en el 2 por la calle, sin embargo acá está en la propia vereda, hay muchas zonas de bicicleta y hay mucho tránsito por la propia vereda de los ciclistas, el tránsito es intenso, ya vienen por aquella mano por ejemplo, está todo bien señalizado, grande bicicenda, ancha, la verdad que tienen unos separadores de los autos importantes que si te los comés, capaz de reventar una rueda, no se acordaban los bicinadas porque a este viene sin nada, pero la mayoría vienen con todo el combo, el casquito y toda la cosa, así que seguimos recorriendo Santiago. Estas son las bicicendas que les hablaba, son muy marcadas, bien delimitadas, y la verdad transitan muchos ciclistas, el tránsito de ciclistas es impresionante, vean los separadores que yo les decía, son separadores importantes para los ciclistas, y si vas en un auto y te lo comés, lo comés un eje seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!